Hola, hola amigos, aquí estoy con ustedes. Mi nombre es Rosa Egi, por si es primera vez que pasas por mi canal. Es un canal variado de todo un poco. Es como un popurrí, porque así simplemente es la vida de la Egi, o sea yo. Gracias por entrar a ver este video. Te invito, te suscribas y te quedes ya en nuestra mansión. Porque ya de casita, ya compramos una mansión para ustedes. Así que pueden tener su asintico y sentirse bien. Además, la Egi no cierra la puerta, porque así ustedes vienen cuando ustedes quieren. Y siempre van a ser bien recibidos y les voy a mandar un corazoncito de mi corazón para ti. Miren, ustedes saben que en mi canal se habla de diferentes temas. Yo no tengo un canal de una sola cosa. Por eso es que es Rosa Egi Vlogs. Me gusta muchísimo cambiar los temas. Y hoy les voy a hablar de la resequedad vaginal. Muchas mujeres piensan que la resequedad vaginal solamente es durante la menopausia, después de la menopausia, después de alguna cirugía del interior, después de una histerectomía. Yo quiero decirles a ustedes que hay muchas mujeres que no tienen ninguna de esas etapas y tienen resequedad vaginal. No tienen deseos de nada. Y ya ustedes saben que este es un canal familiar, donde muchas veces los niños lo ven. Así que si tienes niña, niño, y en este momento lo tienes a tu lado, por favor, ponle el televisor, haz algo, porque esto es un tema de personas mayores. Aunque ya ustedes me conocen que la Egi es una persona que da la vuelta, pero no me gusta decir malas palabras, groserías, ni nada así por ese estilo, porque no es mi estilo. Así que voy a tratar de explicarle todo de una forma que ustedes me entiendan y de una forma que si por casualidad hay algún niño escuchando, no haya ningún problema. Pero les aviso, porque tal vez tenga que tocar dos o tres puntos para que ustedes entiendan mejor. Así que ponle pausa al video y regresa después cuando estés completamente segura que los niños no están alrededor. Miren, ustedes saben que muchas personas tal vez son jóvenes y no tienen deseos de tener pareja, no tienen deseos de nada, porque siempre yo digo que todas las mujeres somos iguales, somos lindas, bellas y preciosas, pero todas somos diferentes. Y hay personas que me han dicho a mí, Rosy, yo tengo 35 años y yo no tengo deseo sexual ninguno. Yo estoy mejor sola que con una persona. Y también me han dicho, Rosy, yo tengo 65, 66 años y yo necesito tener mi pareja. Yo necesito tener relaciones. También me han dicho muchas personas que no tienen ningún problema, que no tienen edad, que no tienen ninguna operación y que simplemente están mejor sin hacer nada. Y otras personas que ya están en la menopausia, otras que ya pasaron, otras que se han hecho histerectomía, otras que se han hecho otras operaciones, me han dicho, miren, yo tengo que tener mi pareja. Y ya ustedes saben a lo que yo me refiero. Así que por eso creí que este tema es muy interesante, porque yo les voy a decir a ustedes dos o tres cositas que ustedes tienen que poner en práctica para no caer en esas palabras. Tengo resequedad vaginal y prefiero estar sola porque no quiero estar con ningún hombre. No me hace falta esas palabras. Yo no quiero oírlas en las mujeres que están en mi familia, en mi canal. Quiero decirles que ojalá que me estuvieran viendo muchas jovencitas y eso les va a servir para cuando tengan una edad más avanzada. La mujer, yo siempre digo que si nace mujer, es mujer, a no importa los años cuando pasen. Yo les voy a decir que yo soy una mujer que yo tengo ya más de 50 y tanto y yo me siento una mujer plena, yo me siento una mujer feliz, yo me siento una mujer que me gustó porque ya ustedes saben cómo es la Egi, que tiene esa autoestima por allá bien alta que a mí no me la baja nadie. Y eso, eso es lo que yo quiero que ustedes siempre tengan presente. Que habemos dos tipos de mujeres y de eso les voy a hacer otro video. Habemos las mujeres que nos gusta ver a otras mujeres felices que les decimos experiencia tal vez de nosotros para que tengan deseo de vivir, para que tengan deseos de luchar. Pero ya ustedes saben que existe otro tipo de mujer que le gusta, que disfruta cuando ella ve llorar a otra mujer, cuando la ve sufrir, cuando la pone en el suelo. Ayer estaba hablando con mi hija de muchos temas porque estuvimos dos meses que no nos veíamos porque yo fui de vacaciones. y estábamos hablando porque ella es mi mejor amiga y ya tiene 34 años y yo le dije, Katy, tú siempre tienes que ser una mujer segura de tú misma, de quien tú eres y nunca estar al lado de personas que tú sientas, que tú veas, porque eso se siente cuando la persona es negativa. Eso se siente cuando la persona no te mira de frente para decirte cosas bonitas, al contrario, te hiere para que tú sufras porque esa persona no es feliz y ella disfruta cuando vea otra mujer con lágrimas. Y siempre les dije que ustedes tienen que ser mujeres, que ustedes pueden controlar su cuerpo. como yo controlo mi cuerpo si yo tengo se queda vaginal. Tienes que hacer algunas cositas. Mira, tienes que tomar jugos, pero tienes que tomar jugos que te hagan bien para ese problema, como el jugo de melón o sandía. La piña es muy buena. Todas las frutas que ustedes vean que sueltan así mucho jugo es muy importante para nosotras las mujeres comerlas, tomarlas en jugo. También la canela es muy importante y el chocolate oscuro. Son esos elementos los que te van a ti ayudar muchísimo en una sequedad vaginal. Pero lo que más te va a ayudar en ese problema es ponerte en tu mente que tú no tienes resequedad vaginal porque yo siempre les digo a ustedes que la mente tiene mucha fuerza. Yo estoy hablándole estas palabras y mi piel se me pone bien chinita porque yo soy una persona muy espiritual. Yo soy una persona muy positiva. Yo soy una persona que a mi edad he comprobado que la mente tiene una fortaleza inmensa. más de lo que muchas personas se imaginan. Con la mente tú puedes atraer lo bueno y también tú puedes atraer lo malo. La visualización. Por eso siempre les digo a ustedes que muchas veces se me hacen largos los videos pero me gusta hablar, me gusta conversar porque mi objetivo aquí en YouTube no es llegar y enseñarle miles de zapatos, miles de maquillaje, mi objetivo aquí en este canal y en YouTube es enseñarle a la mujer a ser inteligente, a ser positiva. Por eso me gusta que escuchen, que escuchen consejos de mujeres que ya tienen experiencia y tal vez que somos de la misma edad pero tal vez has vivido en una burbuja que no has oído cosas y hoy te vas a enterar de muchas cosas y en muchos de mis videos. Por eso es que se hacen largos, por eso es que me gusta hablar mucho porque cuando miro a esa cámara no estoy pensando en el dinero que me voy a ganar, no estoy pensando en la vista y no estoy pensando en los suscriptores. Cuando miro a la cámara te estoy mirando a ti que tal vez entraste a mi canal a ver un video mío donde tú tienes una intranquilidad de algo que tú quieres saber y nada más reconfortable para mí que cuando tú termines de ver este video tú hayas encontrado respuesta a lo que tanto estás buscando. A partir de hoy yo te aconsejo que tú empieces a decir yo no tengo resequedad vaginal, yo soy una mujer entera y soy una mujer feliz. Tengo el cuerpo perfecto, tengo lo que tengo que sentir y tengo deseos de tener mi pareja, tengo deseos de estar con mi pareja. Pero ahí viene el otro punto. El otro punto es estar al lado de un hombre o una persona que tú amas pero que también que esa persona te ame a ti, que haya esa química entre los dos, que se produzca ese amor, esos deseos y se produzca esa felicidad porque de lo contrario vas a seguir teniendo resequedad vaginal así tengas 30 años y tengas la vida perfecta en tu cuerpo. Eso es muy importante estar con una pareja, con un hombre que a ti te dé satisfacción, que a ti te dé alegría estar con él, que te haga sentir mujer porque eso es muy importante. Muchas veces hay mujeres que dicen yo no siento nada, yo tengo resequedad vaginal pero el problema no eres tú. Tal vez el problema es que estás con la persona equivocada que no te lleva a sentirte como tú quieres. Por eso es muy bueno que busques la pareja que tienes que buscar y no se confundan mucho porque muchas veces las mujeres piensan que solamente los caballeros de 30 a 40 años son los únicos que te van a hacer feliz y que te van a hacer sentir la luna y las estrellas. Mucho cuidadito porque hay muchos caballeros que se cuidan de toda la vida que no toman que no fuman y están muy fuertes y hacen muy feliz a sus compañeras y no le pongo ejemplo para que después no estén diciendo que la Egi es una presumida y que se quiera ser la jovencita contando cosas. Miren, eso es muy importante por eso los caballeros tienen que tener una vida balanceada no fumar mucho no tomar mucho porque eso a ellos le causa muchos problemas que después durante el tiempo en relaciones muchas mujeres piensan que ellas son las culpables. Yo te invito a que hagas estos truquitos que te he dicho y tú verás que vas a cambiar. Muchas mujeres se ponen a tomar diferentes cosas y a mí me aterroriza todas las cosas que yo veo que yo escucho que hacen mujeres para este problema. Yo te invito a jugar con tu mente a decir yo soy una mujer que no tengo resequedad vaginal yo soy una mujer bonita que me gusta que mi pareja me ama yo lo amo a él vamos a disfrutar el momento íntimo que te relajes tienes que relajar tus músculos tienes que relajarte tienes que concentrarte porque eso es parte de nuestra vida y nosotras las mujeres necesitamos amar y que nos amen a cualquier edad porque como siempre les digo no hay fecha de vencimiento para la mujer y es muy agradable tener una pareja que nos haga sonreír que nos haga sentir feliz que nos haga sentir mujer a cualquier edad así que si eres una mujer cincuentona y más y ya piensas que tú no tienes ningún derecho a tener relaciones sexuales que tú no tienes ya ningún derecho a sentir nada porque tú ya estás mayor porque tú tienes resequedad vaginal porque tú esto porque tú lo otro yo quiero decirles a ustedes a ustedes y escúchenme bien siempre hay un mito que dice vaciaron aquella mujer aquella mujer le quitaron los ovarios aquella mujer ya no es mujer después de una esterectomía yo quiero decirles a ustedes que hay muchas mujeres que tienen esterectomía y son mujeres que hay que decirle a usted porque yo siempre pienso que es la forma de la mujer en este caso estamos hablando de llevar su vida es la forma que tú quieras tener tu vida ustedes tienen que pensar que una mujer amargada una mujer que todo es negativo una mujer que vive pendiente de cómo hacerle la vida cuadrito como les digo a otra mujer esa mujer tiene más resequedad vaginal que cualquier mujer que pueda tener cualquier operación y cualquier mujer que sea mayor de edad porque esa mujer no se ama no se respeta ella misma y esa mujer está pendiente de cómo es la vida íntima de otra mujer la vida íntima tuya tienes tú que ponerla en su lugar ponerle esa chispita atender tu cartón y de lo demás deja que digan que comenten que hablen yo he visto muchas mujeres que tienen todos sus órganos interiores y son más frías y más feas que ni te digo para qué son mujeres que no se cuidan mujeres que andan fofas por ahí y cuando digo mujeres fofas no digo de mujeres gorditas digo de mujeres que no se arreglan mujeres que ya no le importa su vida no importa la edad que tengan y se están haciendo las que son aquí y allá y están más frías y más muertas que una mujer que tenga cualquier operación yo quiero decirles a ustedes que en la mente vas a tener si eres una mujer fría una mujer más ardiente o si vas a ser una mujer con sequedad vaginal para toda tu vida yo siempre les digo a ustedes que cuando una mujer tiene la autoestima alta cuando una mujer se ama cuando una mujer dijo la vida me va a dar un poquito de problema pero yo voy a ser esa luchadora yo voy a ser esa mujer que me voy a levantar no importa cualquier problema que sea esa mujer es triunfadora esa mujer consigue todo lo que ella quiere esa mujer va a saber darle la vuelta a su vida a su situación y ser feliz disfrutar de todo yo quiero decirles a ustedes que no hay nada mujeres jovencitas más satisfactorio que llegar nosotros a una edad avanzada como en mi caso que tengo 57 años pero para nada me lo siento y para nada me importa mucho menos estoy pensando en que no puedo hacer esto la EG hace de todo como si tuviera 20 años ejercicio camino trabajo hago todo y tengo mucha ilusión en mi vida porque yo pienso que esta vida Dios me la dio un día y me dijo Egi sé feliz vive la vida porque te estoy regalando esta vida para que tú la cuides para que tú la disfrutes para que tú seas una mujer muy fuerte cuando yo no esté en ese momento porque tú tienes que saber que rápidamente voy a llegar a tu vida y te voy a bendecir esas son las palabras que yo mantengo en mi vida y en mi corazón por eso quiero hablarles a ustedes de esta forma para si eres una mujer que estás nada más que pensando que tienes resequedad vaginal que tu vida íntima con tu pareja ya no tiene cabida porque tú no sirves porque tú ya no eres la mujer que tú eras antes por eso yo llegué aquí a YouTube por eso tengo este canal para decirte a ti que tú puedes que tú eres capaz de lograr y hacer todo lo que tú te propongas que tu mente es lo suficiente inteligente para cambiar cualquier cosa que tengas en tu vida que te esté molestando ponte bonita cuídate ponte cosas sexy y déjate amar y ama y verás que tu vida va a cambiar y con esos truquitos que te estoy diciendo ya ustedes saben que el jugo mágico de la Egi ese jugo de que le hablo con jugo de manzana sin azúcar o cualquier jugo o también con agua le pones 8 onzas le pones 2 cucharadas o 3 de vinagre orgánico de manzana y le pones adentro fruticas como melón rojo o sandía piña y después que dejas todas esas fruticas ahí te pasas el día tomando solvitos de ese jugo o si lo quieres tomar todo y te comes todas esas fruticas además ponte un poquitico en tu café en tu café con leche en tu coffee o en otra bebida un poquitico de canela todos los días y chocolate oscuro mujeres coman chocolate oscuro entre más cocoa tengan mejor eso nos pone sexy nos pone linda bella con una energía nos pone con una vitalidad nos pone que nos tienen que amarrar de la mesa del comedor así que vamos a dejar las cosas negativas aléjate de la gente tóxica porque la gente tóxica echa un veneno así que va directo a la yugular y mata así que acércate a esas personas que tú ves que se ríen que viven la vida feliz que son personas serias responsables pero que se relajan y tienen una vida hermosa como esa vida hermosa que yo quiero que tú tengas también no olvides haz todas estas cositas y después me cuentas cómo están divirtiéndose así que vivan la vida somos mujeres que tenemos el derecho a ser feliz y que nos hagan muy feliz si estás con una pareja que te está mortificando que te está acabando la vida y tú estás con los ojos tristes de frijoles colorado mirando así con tristeza porque quiero decirles a ustedes que no solamente las mujeres que no tienen pareja tienen los ojos tristes los ojos tristes lo puede tener una mujer que teniendo su pareja no es feliz porque esa persona solamente la hace llorar y sufrir así que vamos a ponernos las pilas y decirle mira si tú me sigues mortificando y haciéndome la vida imposible ahí está la puerta señor usted se va y aquí hay una mujer hermosa que quiere vivir le mando muchos besitos de Frankie Frankie está haciendo muchas cosas que después les voy a contar ya prontico mañana o pasado salen los videos él le manda muchos besitos yo le mando muchos besitos mujeres de linchea algún video mío para que otras mujeres que andan por ahí con muchos problemitas vengan y vean que con la egg y todo tiene solución así que cuando tú tengas una pregunta solamente di la egg que me diría de esto y si quieren que hable de algún tema déjenmelo saber me gustaría muchísimo por favor que me dejaran debajo de este video cuál es tu nombre o me digan de qué país me están viendo que me digan de más o menos cuando me están viendo en mis videos que me digan más cosas de ustedes porque yo les digo todo de mí pero también me gusta saber de esta familia hermosa que tengo en este lugar tan bonito y a partir de hoy ya tenemos una mansión así que la casita de youtube ya no más ahora estamos en la mansión porque la egg compró una casa enorme linda y bella para ustedes con unos asientos cómodos y lindo para que ustedes vengan a mi casa cuando ustedes quieran porque esta casa es de ustedes también así que hoy estamos celebrando que el de la casita ya pasamos a una mansión recuerda que Dios quiere que todos los días tengamos cosas mejores que estemos felices y él se pone contento cuando nos ve que nosotros soñamos con ser cada día mejor gracias por abrirme las puertas de tu casa gracias por estar en mi vida gracias por confiar en mi siempre dejándole un video con mucho amor con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto sean felices sonríe mira a la vida de otra forma aléjate de todo lo que te haga daño y recuerda no te vayas de compra y estés comprando tantas cosas materiales y maquillaje mejor intruyete mejor alimenta tu cuerpo de cosas que te hacen positiva porque ese es el mejor maquillaje de la mujer cuando te sientes que estás nutrida de cosas buenas y vengo en la tarde o mañana con otro video que sé que les va a gustar muchísimo muchos besitos pasen un día lindo una noche preciosa según estén viendo mis videos así que las quiero mujeres y caballeros también porque tengo muchos caballeros que me escriben en privado y me dicen hey yo veo todos tus videos pero me da pena comentar pero mi amigo Héctor que muchas veces ustedes lo ven que te mando muchos besitos gracias por ser esa persona tan linda desde que empezaste a ver mis videos un hombre tan respetuoso y tan caballeroso con tanto amor a su familia si me estás viendo te mando muchos besitos que Dios te bendiga y ustedes podrán ver en muchos de los comentarios es un señor precioso muy educado que le mando muchos besitos y a todos los caballeros que me mandan mensajes privados que les da pena comentar porque piensan que es un canal de mujeres es muchas veces necesario y bueno que también los hombres conozcan como somos nosotras las mujeres y den un paseito por aquí se sienten y escuchen lo que nosotros también pensamos muchos besitos nos vemos en el próximo video Dios me los bendiga a su hogar a su familia y cuídense siempre mucho y acuérdate déjate amar y ama lo demás viene solito y con ese juguito y esas cositas a disfrutar la vida con tu pareja porque eso es parte de nuestra vida y eso nos pone más linda y más joven y más preciosa besitos